Creo que el Carlos me está poniendo los cuernos Wey, pero está así como bien... Bien coquieto Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Yo soy Lilian Griegos y si es la primera vez que estás por mi canal Pues bienvenido El día de hoy le voy a hacer una broma a mis amigas De hecho tengo muchísimo tiempo sin hacer una broma Y pues como todavía estamos en cuarentena y no podemos salir de casa Se me ocurrió la broma perfecta Les voy a hablar por FaceTime Y voy a estar grabando nuestra conversación sin que ellas se den cuenta Pero lo chido de aquí es que a cada una de ellas les voy a decir una mentira Que las saque de onda Y voy a ver cómo reaccionan y si sí me creen Y a ver qué me dicen Me emociona y me pone nerviosa hasta porque tengo que actuar bien Para que funcione esto Espero no me gane la risa como siempre De hecho a varias de mis amigas ya les había mandado mensaje hace unos días Porque ya iba a ser la broma y luego al final no la podía hacer Entonces ya tienen como la espinita de que algo les voy a decir Pero bueno vamos a empezar Mi primera víctima va a ser mi amiga Alejandra Que creo que es la amiga que he tenido por más tiempo Y pues sí a mi amiga Alejandra le voy a decir Que quiero ser un stripper porque en el YouTube no me está yendo bien Y vamos a ver si me cree Bueno pues te quería contar algo A ver y ahora sí Cuéntame Falta que como que te pusiste luz así Ya sabía No quiero que me juzgues Nomás quiero como que me des tu opinión Nada, no te preocupes Ok So primeramente Ah Pinky promise Pinky promise Primeramente estaba pensando Y se me hace que voy a dejar de hacer videos Es que no sé como que con dinero Como que es muy inestable Pero Yo no tengo que juzgarte No es que no es eso todavía No he terminado Oh my god me asustaste ¿De qué vas a decir? Ah No es que Él You know Él está hablando con el El Tomás Él le expuso a la Andrea Y Tiene un amigo Que va a abrir Un strip club Espérame Pero en ese strip club Es como diferente Porque ¿Eh? ¿Están contratando? No Está contratando No Sino que ponen como Las strippers Se ponen como máscaras So nunca No sabes quién es ¿Se me entiendes? So me ofrecieron a hacer eso Pero no sé si hacerlo Porque Obviamente pues Da vergüenza Y nunca lo he hecho Y es como otro ambiente ¿No? Pero Ay no Me vas a contratar ahora Así para tus fotos Mi foto es de strip Enmascarada Pero pues son Enmascaradas Entonces no No correría el peligro De que alguien Supiera que fuera yo ¿Se me entiendes? ¿Y si se te cae la máscara? Pues Le voy a dar un día Pero que No sé ¿Qué opinas? Honestamente Digo Honestamente A ver ¿Cómo te digo? Te voy a decir Como piensa así You know Like Todo bien Porque estamos en confianza Um No es un trabajo Que diga uno así Como que Ay que You know Like a machine A stripper Like oh yo quiero Like you know It's not what you think of Like oh I want to be a stripper When I grow up You know Ni nada así But I mean Pues If you're gonna make money And tú vas a You know No one's gonna know your face As long as you're comfortable Doing it Because you do you You know Y mi hermano Yo no te voy a juzgar I'm gonna go in there Be like oh yeah Vamos amiga Baila Lo que te diga tu corazón Si tu corazón quiere bailar naked You dance naked No Pero pues lo único I think that I would like Aconsejarte Bueno Ya has hablado Ya has hablado Con el Carlos No Ok Como estás en relación Pareja y todo No Like I think that's something You should talk about With him Güey Es broma Güey es broma Güey es broma Güey es broma Porque me creíste todo bien fácil Como si me arrasa Pensé que no Pensé que no ibas a creer que yo haría algo así Si me entiendes Pensé que te iba a poner en duda o algo así No No O sea Si me crees capaz de ser stripper Que una amiga eres Dándome consejos Amigos No puedo creer que mi amiga me creyó que iba a ser un stripper ¿Cuál sería mi nombre de stripper? Burbuja Mi segunda víctima Va a ser mi amiga gorda Y a ella la voy a decir Que creo que el Carlos me está poniendo el cuerno Que te ayude a investigar Vamos a ver que tan Que tan buena amiga es Para esta si tengo que llorar Porque Bueno más o menos estar como Llorando Enojada Porque si no No me va a creer A ver Llora Lilian Llora ¿Qué te acuerdas de mí? Pues tú no me has contestado en todas No me has contestado Ni en clases Dude, I gotta tell you something No sé cómo decirlo Me espantas, güey No, yo ahora es porque voy a ir contigo Es que Creo Oh my God ¿Qué? Creo que el Carlos me está poniendo los cuernos ¿Con quién? No sé, güey Es que el otro es Estaba en el teléfono Él Pero estaba en el teléfono un chico Un chico Y luego me acerqué, güey Y lo guardó de volar Y ya hay varias veces Que He visto Que hace eso Y antes No lo hacía Y yo es como que Te digo que es bien lindo Conmigo y así Y ya Ya casi no Sientes como que Casi no me Ajá, diferente I don't know I don't think so Es que siento que sí está como mensajeando con otra Solo otra vez Como que se le fue la onda Dejó el teléfono Y si vio el nombre de alguien Como que le acababa de llegar Pero no ¿Viste el nombre? No, no había el nombre No viste Ah, una p*** del Instagram So, quería que me ayudaras a algo ¿Qué? Si, tú puedes hacer como una cuenta falsa o así Y mandarle mensaje o algo así Y a ver si te responde Pues sí, güey Mismo que sea la tuya O sea, tiene que ser alguien que Súper random ¿Sí me entiendes? Pues sí, o sea Tendrías que poner muchas fotos Porque si no, cómo Si no, cómo vas a ver O sea O qué otra cosa se te ocurre Pero me da miedo a que salga Y estoy en el teléfono Si me entiendes Pero no O sea, tú qué O sea, qué otra cosa pudieras hacer ¿Qué me recomiendas? La neta, I would have thought of The fake account Because there's no other way Por ahí O sea ¿Qué iban a hacer? He doesn't go out He doesn't do anything I don't To be honest I don't think he is I think it's just you Imagining things Pero si tú Pero si te está diciendo que lo vi Cierto ¿Qué fe le tienes al Carlos Que no lo vayas a hacer? Sí, güey No, es que el Carlos es el más Angelito de todos Bueno, eso Bien Eso piensas Pero nunca se sabe No, es que no lo vayas a hacer No, es que no lo vayas a hacer No, es que no lo vayas a hacer Pues sí, pero es mejor que me digas Y saber Ah, está bien pendejo ¿Sí, entiendes? O sea, tú no crees que Que sea capaz Que le supone el coronavirus No, no Tienes que ser mi FBI, güey Ayúdame ¿Cuál es el plan B? No te deja, pues yo ¿Qué es el plan B? Comprong Es que no tienes mucha opción, güey O checarle el teléfono Hablar con él Y decirle You did this, that, that What's happening He doesn't go and like Any other girls pictures Because if he did that We go and slap the f*** And go see if there's any comments of hers Of his and hers How many likes Sí, pues es que no No le he callado Que haga like a otra vieja Kill him If he is, yeah Ah Te estás imaginando cosas Que no son Aunque no deberían ¿Por qué lo defiendes? No, lo estoy defendiendo Pero O sea, me hace raro Que me estés diciendo esto O sea I don't see it I don't see it happening No wonder you haven't called nobody You dumb bitch Lilian, I hate you so much ¿Vas a ponerme en blast? No voy a poner todo, güey No voy a poner todo Lo defendías, güey ¿Por qué lo defiendes? I'm like No, será No, no No, o sea No Yo pensé la neta Que yo se iba a poner Un poco más Crazy Y yo estar de que Pero no Se controló mi amiga Estoy impresionada De que han caído Que una actriz Hollywood Aquí estoy Ahora Vamos con Mi siguiente Víctima Hi ¿Qué estás haciendo? Ya te vi No estás con tu Honey Sí, aquí está Es que te quería Contar algo Pero Personal Personal Me vine al baño Todo por el chisme ¿Cómo te digo? Guess who DM me Adina que le mandó un DM Qué perre Hola Sí, güey Pero hay una Que quiere Como que Salga Yo creo En un video Con él O no sé Pero Güey Pero está Así como Bien Bien Coquieto Así O sea ¿Tú entiendes? Entonces Y es que O sea Sería como Una buena oportunidad O sea No sé Si Seguirle coqueteando Yo Seguirle coqueteando O Nomás Así como Que ya Cortarle el rollo Conejo Conejo Como Seguirle hablando Pero no Coquetearle Nada Pero ¿Crees que sea Malo Sin el coqueteo? No 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 Entonces Me recomiendo Que coquete Con él Pues Es que Sí Para ver A dónde A dónde Llega Pues La cosa Ah A la Madri Tu amiga Yo confío en ti Yo sé que eres Like Smart I know You're smart So I know You wouldn't let Like Let him Cross the line Exacto It's all It's all It's all light Mami I'm going to practice Right now I'm going to practice You're going to practice Your son Right now Check out Baby Baby You're going to have to FaceTime me Wait Look What's that? It's a girl No pensé que te ibas a poner tan contenta Pues sí, imagínate ¡Otra caída! Todo me crean mis amigas Es que como no soy mentirosa Yo creo que es más fácil Que me crean todo Me da risa que cualquier cosa que les digo Me sacan al Carlos de que ya lo dijiste Ay, preocupada Amigos, les juro que todas mis amigas Hablan español, pero no sé por qué Hoy les dio por Hablarme en inglés a todas Y ahora mi siguiente víctima Es mi amiga Valeria Y a ella Le voy a decir que Quiero terminar con el Carlos porque quiero vivir la vida De soltera No te creas mi amor Solo son bromas, ¿ok? ¿Qué tal? Amiga ¿Qué onda, Vida? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí Acostada, viendo la tele y tú Estoy No hay otra cosa que hacerme Nada, aquí nomás Es que te quiero Quería tu opinión de vida A ver Es que... ¿Vas a llorar? No Es que... Ay, no Se me hace que voy a terminar con el Carlos ¿Por qué? No sé No sé Es como que Ya no quieres estar en una relación No te creo, wey No, wey No te creo, no te creo Me siento como diferente, ¿sí me entiendes? No sé, es como que Ya es como que Yo siempre he sido muy tranquila toda mi vida Como que nunca he vivido, like Parte de, no sé Salir o... ¿Qué pasó? ¿Eh? I said you had it No, ajá Nunca he tenido mi parte esa de salir cuando se me da mi gana De, no sé Con muchachos O salir a... A emborracharme O no sé Como se me da mi gana No te creo, no te creo Te escucho, pero no te creo Te escucho, pero no te creo ¿Por qué? Porque you're not like that Pues yo creo que fue eso A lo mejor no lo hice antes Y ahora como Ya estoy en una relación Es como que No quiero hacer Honestamente La vida de single La partida Es divertida Es un poco crazy Pero eso no significa You can't do it In a relationship Meaning You can still have Your drinks You can still have fun With him Pero no quiero No quiero hacerlo with him La Valeria I don't think you should Rush Into a decision Into breaking up with him Just because I know You really do love him Quiero vivir una vida loca Güey Wait, but you don't even like Going out You want to Pero ya quiero Okay Try it Try it Quiero tener tres novios Al mismo tiempo Güey No, güey No vas a poder Yo te conozco Güey No vas a poder ¿Por qué no? You're going to be flirty You're going to You're going to Light the attention But I know That deep down Must end me Because you're not Like that You're not like that Si, soy Ah There's nothing wrong With that, dude Like there is Nothing wrong With that Si, soy Ah I love I love how like How much of a moral person You are, you know Siempre te has dado mucho De respetar Siempre te has dado De lugar Si Y nunca has dejado Que like Nada y nadie Te convenza O te haga Hacer lo que no quieras You know Like That's something That's someone You've always been You're so cute That's something Me and you Have in common Like that's why We're really good friends La neta Güey La neta Frank, Frank Espera Oh my god It's a Frank I'm like Stop Stop No te podías convencer Quieres vivir mi puta Y tú No No te quedas No amiga No te quedas Amigos Esta conversación Demostró que yo soy una santa Y yo si Antes salía Pero muy poquito O sea Era rara La vez de que yo salía Y luego Yo creo que Este año Fue cuando yo empecé A tomar un poco más Pero antes yo no tomaba Nada Así como que No salía No tomaba Siempre he sido como Como la buena niña Del grupo De mis amigas Y pues bueno amigos Esta fue la broma De hoy Espero que les haya gustado Comentenme Que les pareció Y cual de todas las llamadas Fue su favorita Recuerden amigos De tener todo limpio No salir de casita Cuidarse mucho Los quiero mucho mucho Y nos vemos en el próximo video Chau 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 Gracias por ver el video.